Aguascalientes de cerrar con todo esa carrera Aguascalientes es un traslado muy interesante muy complicado para todos los pilotos muy espectacular para el público es un óvalo de 1400 metros que tiene 16 grados de peralte en las curvas cosa que nos permite pues ir prácticamente con el pie hasta el fondo del acelerador durante toda la vuelta, son promedios de velocidad por encima de los 200 kilómetros por hora los invito a todos ustedes a que nos acompañen este domingo a partir de las 10 de la mañana a que vean la categoría de los Stock V6 y siguiente la de los V8 Amigos no olviden seguir a las redes sociales de Nazca el Toyota Series ¡Gracias! 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 ¡Gracias!